Grupo Editorial ACFM reunió en una gala especial a empresarios de todos los ramos para entregar los premios Ganar Ganar, que a lo largo de 15 años ha reconocido el trabajo que el Gremio Empresarial hace por México. Durante la velada se reconoció la labor de importantes empresas para lograr un mejor país con mejores condiciones en cuanto a calidad de vida. Agradecer por este reconocimiento el día de hoy. Bueno, felicitamos, la verdad, la revista Ganar Ganar ha sido un gran vínculo con la sociedad. Ha formado redes de instituciones que se dedican a lo mismo, es decir, ayudar a la gente, ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Y la verdad, estamos muy contentos de formar parte de este gran proyecto. Esto es una realidad que, pues, se necesitan las manos para poder colaborar y poder ayudar a los distintos segmentos de la población. Y creo que un medio como la revista Ganar Ganar permite dar a conocer los distintos esfuerzos que muchas organizaciones están llevando a cabo. Con información de Gabriel Vaquero e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.